Este es un corte informativo de la www.notisurdemorelos.net, tu diario digital y www.notisurdemorelos.com, TV por Internet. Raúl Meléndez Tevillo toma momentáneamente las oficinas de la Unión Local de Productores de Caña y es desalojado violentamente por seguidores de Amado Orihuela. Raúl Meléndez Tevillo, quien aspira a ser dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, inició alrededor de las 11 horas de ayer una marcha con más de 70 personas que llegaron hasta la sede de la Unión Local exigiendo la salida del actual dirigente de este organismo cañero, Amado Orihuela Trejo, y de su coordinador, y la salida de una convocatoria para elegir a nuevo dirigente. Sin embargo, su intento fue frustrado, ya que solo por unos 25 minutos tomó las instalaciones y después fue desalojado violentamente por productores y seguidores de Amado Orihuela Trejo. Estos son los momentos en que sucedió el desalojo. ¡Aaah! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, caballo! ¡No sé! ¡Yo ¡Vale! ¡A journey! ¡Vale! Lלer Holiday ¡Vale! Delante de abajo, bien ... ... ... Cállate, 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 cállate ¡Cállate! ¡Dá, cállate! ¡Dá! ¡ übí bahände... Raúl Menéndez Tevillo, después de lo anterior, esto fue lo que dijo. Hay que ver esto, ¿no? Pues voy a platicar con mis compañeros, a ver qué dicen ellos. ¿Va a tomar una acción legal contra ellos? Voy a platicar con un licenciado a ver qué cosas se puede hacer, porque estas cosas están muy feas. Por su parte, Aristel Rodríguez, coordinador de la CNC, dijo que él está en su derecho de hacer lo que quiera y mientras siga intentando tomar las instalaciones, los productores no lo permitirán. Realmente han presenciado muchas, pero muchas, muchas de las visitas que hemos hecho a su seguido y donde ellos nos piden que los orientemos y además que les expliquemos por qué un gasto, por qué lo haces. Siempre lo hemos hecho, desde que llegamos a esta organización cañera, como dice el compañero, no fue hace 11 años, a ustedes les consta periodista cuando empezabas fuerte. Hace, en el 2002, llegamos a esta organización cañera, le ganamos la contienda al candidato que el señor Andrés Abúndez Díaz había puesto, a un señor Calizán, el doctor, que era de Mazatepec. Le ganamos y le ganamos bien por conducto del voto de todos los productores de caña. Hasta ahorita, pues, hemos permanecido en esta organización cañera, amado y todos los que estamos aquí, gracias al apoyo que todos los comisarios y los productores de caña nos han dado. Él tiene todo el derecho de manifestarse y de decir las cosas, pero todo a su debido tiempo. No puede él violentar algo que legalmente le corresponde sacar hasta el año que viene. Amado Orihuela termina, y lo hemos dicho siempre, y lo hemos dicho siempre, que termina el 9 de enero del 2013 por el cambio de estatutos. A nivel nacional se cambiaron los estatutos, se aprobaron, se reformaron, y el primer periodo lo cumplió de cuatro años porque los estatutos se reformaron. El segundo periodo fue de seis años, y hasta la fecha nos faltó un año. No llevamos once. Lo que pasa es que él puede hacer y decir lo que crea, conveniente, siempre y cuando él lo lea, lo investigue, que diga todo lo que quiera, tiene todos sus derechos. Cañero, y como cañero tiene la facultad de decir y de hacer, siempre y cuando venga y nos diga. O sea, él no puede hablar por los cañeros porque no lo siguen. Él es un candidato más. Él quiere ser candidato o quiere ser presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar. Él quiere serlo. Pero todo a su debido tiempo, si el voto lo favorece de los productores de caña, a lo mejor es nuestro presidente, pero si no lo favorece, pues que se aguante todo. Nos estamos aguantando hasta que el servidor se está aguantando hasta las últimas consecuencias, porque en su momento quien la busque la va a ganar y quien tenga el consenso de los productores de caña la va a ganar. No es la manera de decirles o de manifestarse. Yo sí creo conveniente de que él, si tiene alguna duda, con todo gusto se la explicamos y se la consensamos adecuadamente bien y le decimos de adónde resulta y uno y otro gasta. No sabe, dice muchas cosas que él desconoce y los ha desconocido porque el señor a lo mejor no está acuerdo de sus sentidos, porque dice una cosa y luego dice otra y luego dice otra y dice otra. Pero esa es la gente que siempre ha traído. La gran mayoría, yo les puedo decir que más del 50% de la CNPR, el otro 50% no son productores de caña. La segunda parte de la historia es esta agresión de que han sido objetos más interesantes, principalmente por simpatizantes de la organización de caña. No, no me dicen, no quiero decirte que no me metiste bien. Pero había muchos jóvenes y manifiestan que eran reventadores de Amado Orihuela, como los que se presentaron algún día en el Congreso. Quiero decirte que los que reventaron en el Congreso no eran los de Amado Orihuela, los de Madriotura Santos Cortés que desviaron, desvirtuaron un proceso en el Congreso, se metieron peleando y nosotros no hicimos, nosotros no hicimos. Pero había gente alrededor del Congreso de Amado Orihuela y fue jóvenes, no eran productores. Quiero decirte que tanto jóvenes como productores, como señores que están presentes, somos cañeros y todos los cañeros estamos presentes. Estamos presentes aquí precisamente porque creemos y defendemos que estamos trabajando adecuadamente. Y a eso vinieron, a defendernos porque estamos trabajando adecuadamente bien, porque Amado está luchando porque los intereses de los productores van adelante. Tan es así que hoy se termina de liquidar, tan es así que se liquida a 752 pesos. Y sencillamente tan es así, que todavía falta una diferencia y que en el momento los productores, en el diario oficial de la Federación lo van a ver. Es una transparencia que siempre se ha dado y hasta la fecha, gracias a la convianza que le tienen los diputados, gracias a la convianza que le tienen la Madriotura, los productores de cañeros están aquí y no permiten que cualquier gente que ni siquiera pertenece al gremio o que no es cañera, se venga a manifestar y venga a hacer disturbio en algo donde se trabaja adecuadamente para bienestar de ellos. Acaba de manifestar el muchacho, eso lo escuché, acaba de manifestar que va a haber problemas en las abras. Si los ocasiona él, contra él vamos a ir, tenemos que hacer las previsiones necesarias para que él no nos interrumpa el trabajo de las abras, porque va en contra del patrimonio de cada uno de los productores de cañeros. Y lo escucharon, aquí les dijo que va a haber problemas en las abras. Si él los ocasiona, vamos a ir con todo. Van a continuar las actividades normales. Las actividades son normales, no pasó nada. Para la www.notisurdemorelos.com y notisurdemorelos.net, informó Luis Neftalí Enríquez.